Bien, atención con esta alerta informativa que nos llega desde Piura, y es que tenemos entendido que el Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesino, se está recorriendo las zonas más afectadas por las fuertes lluvias en esta parte al norte de nuestro país. Felipe Parra, nuestro corresponsal en Piura, nos tiene todos los detalles de lo que ha hecho o ha dicho y se ha comprometido el Ministro de Defensa. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesino, se encuentra en la ciudad de Piura supervisando los trabajos que viene realizando personal del Ejército. Asimismo, también evaluó el asentamiento humano a las dalias, donde hay electrobombas trabajando para sacar la agua acumulada durante las lluvias que se vienen registrando. El Ministro también indicó que ha sobrevolado la ciudad de Piura, especialmente en la parte del Bajo Piura, donde ha llegado hasta la laguna La Niña, que se viene acumulando desagua del río Piura. Indicó que ha viajado con personal especializado para ver la forma de realizar un dique para poder contener esa agua y evitar que inunde el Bajo Piura, y a la vez poder usar esa agua como represa. También indicó de que en los próximos días estará llegando maquinaria como bolquetes, montacargas, para enviarlos a los lugares donde más se necesitan. Vemos en las imágenes, Felipe, al Ministro Nieto, pues ahí conversando directamente con la población, incluso entregando algunas bolsas con víveres. ¿Cuáles son los pedidos de esta gente realmente afectada, que tienen todo inundado? ¿Y hay algún compromiso del representante del Ejecutivo? Efectivamente, llegó al asentamiento humano a Las Valle, que ha sido una zona muy afectada por las constantes lluvias que se vienen registrando. También entregó alimentos que ha sido indicó donado por pobladores de Lima para los más necesitados. Se comprometió para el día de mañana empezar a enviar maquinaria, así como bolquetes, como, repito, montacargas y electrobombas, que es lo que más piden. Por supuesto que cada lluvia que se registra en la ciudad se incrementa y las lagunas inundan sus viviendas. Lo que ellos piden es que estas aguas, así como la lluvia, la acumula, sean desaguadas prontamente por el problema de los mosquitos que pueden traer el dengue. Bueno, entonces imagino que el ministro podrá coordinar directamente con su par de salud y llevar una campaña intensa de fumigación a estas zonas donde el agua en posada genera un foco infeccioso y puede traer serias enfermedades. ¿Hay vías que se hayan visto perjudicadas, que estén destrozadas, muros de contención que hay que reconstruir y que el ministro esté tomando nota de esta situación? Bueno, Felipe Parra, entonces, que nos comentaba desde Piura la situación en la que están atravesando muchas personas damnificadas por las intensas lluvias, desbordes e inundaciones. Ahí tenemos entonces al ministro de Defensa, Jorge Nieto, quien en representación del Ejecutivo ha llegado hasta allá para tomar nota de lo que necesitan, entregar algunos víveres, pero sobre todo esperemos que pueda gestionar prontamente los trabajos necesarios para limpiar las zonas y recuperarlas lo antes posible. Sobre todo el tema de salud, como bien lo explicaba Felipe Parra, nuestro corresponsal en Piura, hay muchas zonas donde el agua está en posada, eso genera mosquitos y el mosquito trae una serie de enfermedades, dengue, chikungunya, zika y por supuesto que hay que hacer algunas fumigaciones y vacunación si es necesario. Gracias a Felipe Parra por la información desde Piura y ahora vamos con...